Bueno, mirá, se dio en el ámbito de una reunión que nosotros mantenemos en Buenos Aires periódicamente porque tenemos formado una coordinación de ATE de Parques Nacionales donde participamos delegados regionales por cada región del país y en ese ámbito también el día viernes aprovechamos que estábamos allá y bueno, habíamos solicitado una reunión con autoridades mantuvimos esa reunión, bueno, para tratar varios temas que venimos reclamando hace un tiempo y bueno, aprovechamos y entre esos temas estaba lo de los brigadistas temporales ¿Quién estaba presente por el directorio? Estaba José Albricio que es el director de operativa que es el que tiene que ver con todo lo que es brigadistas, guardaparques o sea, todo lo que es el interior, digamos, de Parques Nacionales y estaba presente la directora de Recursos Humanos Bueno, y en función de eso, ¿plantearon las preocupaciones que hay aquí en la zona? ¿Hubo algún tipo de respuesta? Sí, sí, nosotros planteamos la preocupación que hay en los parques más grandes de Nor Patagonia porque es donde se ve más la baja de estos contratos que es el Alina, Abuel Guapi y Alerses y bueno, visto que se viene la temporada ya arrancada de... alta, ¿no? en Patagonia planteamos nuevamente el tema y ellos dicen que han hecho un análisis desde... ahí desde la dirección de operativa y dicen que, bueno, que no es necesario tener a los brigadistas temporales sino que por los que ya están alcanza y que tienen todo armado digamos un plan en el caso de que surja un incendio mayor, digamos de buscar ayuda con otros organismos o incluso con los parques vecinos pero bueno es sacar de un lugar para poner en otro en ese caso porque si tenemos en cuenta que se desata un incendio en Abuel Guapi y van a sacar gente de Alerses para llevar a Abuel Guapi estás dejando a Alerses vacío entonces es lo que nosotros argumentamos ellos dicen que no los contratos no los tienen y el argumento que usan es este del análisis que ellos hicieron pero bueno, nosotros sostenemos que esto es por el recorte presupuestario que ha hecho el gobierno nacional Bien y en función de esto ¿se vienen con las manos vacías o obtuvieron alguna respuesta por algún otro tipo de reclamo? En función de esto nosotros planteamos como alternativa que los compañeros puedan ingresar en enero porque es digamos ya se empezaría a usar la bolsa de contratos de 2019 ellos dicen que tampoco porque no los pidieron y bueno quedamos en una reunión en un lapso en los 15 días venideros para una nueva reunión para ya ir con nosotros con números claros y justificando por qué es necesario la incorporación de los 15 compañeros acá y bueno y lo que le corresponde a la NIN y a la ULWAPI y al resto de los parques nosotros creemos la necesidad porque no ha cambiado al contrario la afluencia turística crece año a año entonces si en 2017 tuvimos 35 compañeros o brigadistas y compañeras en temporada alta porque en 2018 perdón en 2018 tuvimos y en 2017 también tuvimos 35 porque en 2019 vamos a tener 20